Bueno, volvemos impresionante con Julio Rivas con anécdotas imperdibles y tiene algunas no, no, ha sido algo brutal incluso en la pausa pero ya venimos en un instante ya continuamos en la charla con Julio Rivas que nos visita esta noche aquí en nuestra emisión de Fox por Radio yo le pregunto a Mario Martínez vos crees Marito que Forlán cumplió los otros días en el debut compañero si, por supuesto por supuesto que si si, intacta la magia la velocidad la claridad la pegada, ¿no? si, la forma de pararse para desestabilizar ¿cómo no? bueno, es importante mencionar que el domingo estrenó en el centenario los Adidas Ace un calzado favorable que le facilita a Diego dar los pasos acertados por eso tenía la prolijidad que tenía los Adidas Ace son para jugadores como él ordenados precisos y dinámicos bueno, ahora mirá estos a ver mirá estos acá ahora te los cambio te levanto el centro ahí estos son los X ansiosos esperando el debut del Loco Abreu a ver si logra sorprender en el área con sus Adidas X mirá mirá la suela todos los bolsos lo querrán bien atento explosivos generando caos en cada oportunidad que se le presenta al Loco con los Adidas X por eso tenerlo claro Adidas X y los Ace en cualquiera de las tiendas oficiales de la marca impresionantes realmente espectaculares en su época había esto o usted gritaba? no no había copa mundial popular copa mundial ¿y usted Gonzalo? copa mundial copa mundial y los Borussia los Pumas Borussia bueno muy bien yo les quiero decir otra cosa y se lo voy a decir particularmente al señor Piñón parezco un poco el tipo de la motosierra bueno Piñón ya sea para hacer leña para la estufa o para traer unos palitos para el parrillero que mejor que una motosierra Steel no hay como la Steel la marca alemana líder en el mercado ahora nos trae una espectacular promoción con la compra de cualquier motosierra Steel te llevas de regalo un práctico bidón para hacer la mezcla de combustible corta con las complicaciones compra Steel disponible en la red de distribuidores de todo el país importa y distribuye Epicentro Sociedad Anónima página web www.epicentro.com.uy vamos ahora con algunos de los mensajes que le han llegado a Julio impresionante voy a empezar por uno que está al final